La raza humana debería desaparecer y yo con ella. La raza humana debería desaparecer y yo con ella. La raza humana debería desaparecer y yo con ella. La raza humana debería desaparecer y yo con ella. La raza humana debería desaparecer y yo con ella. La raza humana debería desaparecer.